Hola, me llamo Sebastián Rondón Telles, soy de Puerto Boyacá, municipio ubicado a 255 kilómetros de su capital, Tunja, donde hoy daré a conocer un poco de su cultura y mostrar una nueva cara de mi municipio bañado por el majestuoso río Maldalena. En Puerto Boyacá hay una gran variedad de platos, como es el sancocho de pescado, la bandeja paisa por influencia de la región antioqueña y el cosido puerto boyacense. Que es un sancocho de carne de res o de cerdo. Considero que el arte es una de las formas de expresar uno emocionalmente todas las cosas. Participé una vez en el colegio para ser la porta de la revista cultural y gané y por eso me dieron una mención de honor. Me apasiona el arte renacentista, el anime, todo lo que tenga que ver con arte. No sé, el arte corre por mis venas.